Dígale a su jefa que le doy una cita de dos minutos aquí ya, si no, no hay nada. Plomo. Jefa, que vaya de un así plomo rapidito porque... porque nada más va a tener un momentito. ¿Qué no le dijiste que aquí Herria es la que tiene que venir pormigo? Sí, jefa, pero esa chama es muy complicada. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Usted va, ¿entendió? Se está equivocando conmigo. Y la estoy viendo aquí para delante mío. ¿Qué quiere? Mira, nomás no te parto la... porque yo ya tengo una advertencia, pero sí te vengo a decir una cosa insignificante. Aquí mando yo desde hace un montón de tiempo, así que yo no voy a permitir que una como tú me venga a quitar lo que es mío. Me ganaste una batalla. Pero no la guerra, mamacita. Me ganaste. Yo le salvé la vida, debería agradecerme. O es que su vida vale tan poquito que ni siquiera da las gracias. ¿Y entonces por qué me ayudo a esconder? Porque reconozco en usted a una mujer fuerte, poderosa. Y porque yo soy una mujer tan justa que no voy a pelear con alguien inferior a mí. Bueno, entonces vamos a tener que definir quién manda aquí. si usted quiere seguir siendo la reina de este sitio, entonces ayúdenme a escapar. ¿Y Claudia? Cata, ya dos días ya sin venir. Eso está muy raro. Dios mío, que no le haya pasado nada. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cata hiciste la tarea? Sí, yo te la presto, por favor. Damitas, caballeros, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muchachos, les tengo malas noticias. Señora Mariela, siga, por favor. Siga. La señora Mariela es la mamá de Claudia, nuestra compañera. Resulta que Claudita lleva ya casi dos días sin ir a la casa, entonces la señora Mariela está aquí para ver si alguno de ustedes tiene alguna información o algo. Así que si llegan a saber algo, por favor, se lo dicen. Señora Mariela, no sé si quiere decir algo. Sí, gracias, profesor. Buenos días, muchachos. Bien. Como lo dijo su profesor, yo vengo aquí a ver si ustedes tienen algo de información para que nos ayude a buscar a mi hija, a encontrarla. Mi hija salió hace dos días de la casa para el colegio y no regresó. La llamé al celular y... Ella no contesta, entonces les agradecería cualquier información. Doña Mariela, yo tengo una información que de pronto pueda ser útil. Y esto es también por si alguno de ustedes está pensando en hacer lo mismo. La última vez que Claudia salió del colegio, nosotras la vimos montarse en una camioneta lujosa. No. 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 No, no, no. No, no. Ahora sí se va a poner buenísima la fiesta, corazón. No. 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 No.